Bueno, buen día. Sí, realmente hoy es un encuentro con todas las comisiones que tiene la Cámara de Diputados. Recordemos que tenemos 17 comisiones y esas 17 comisiones hoy se juntan para empezar a charlar en relación a todo el balance que tenemos de todo el año. Hoy vamos a hacer un balance de qué proyectos, más allá de los que han salido, qué proyectos faltan para poder sacar. Así que quedan muy pocas sesiones y recordemos que también que hay proyectos que ya van a cumplir también dos años y quedan desafectados. Entonces, por eso es esta reunión, creo que es una reunión muy importante y bueno, y hace a mejorar y poder darle una viabilidad a lo que es necesario para poder sesionar en las próximas reuniones que quedan. ¿Cuándo es la fecha de la última reunión, de la última sesión? Bueno, la sesión que viene tenemos ahora en unos días más para el día 28, tenemos nuevamente una sesión que está en esta sesión en la que vamos a tratar distintos temas que ya vienen en carteras y otros proyectos del Ejecutivo, más allá de los proyectos que tenemos de algunos diputados. Así que esos son los temas que empezamos a tratar hoy. ¿Pero ya es fecha para la última sesión, el cierre del año? El cierre del año aproximadamente, no podemos decir la última sesión del cierre, ¿no es cierto? La última ordinaria vamos a tenerla seguramente sobre el día 28 del mes que viene, de noviembre. Así que tenemos un mes, en este mes que nos quedan para poder estar sacando distintos temas, creo que vamos a acelerar y buscar también el consenso de todos los mejores proyectos para poderlos sacar. ¿Diputado, hay algún tema que a ustedes los apremie, que los apure para querer sesionarlos inmediatamente? No, 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 estamos viendo y viendo cuáles son los proyectos que son más necesarios, más importantes y también vamos a esperar desde el Ejecutivo, con lo que me preguntaban recién, cuándo va a ser la última sesión, que va a ser sobre el 28 del mes que viene, que es que tenemos que sesionar el presupuesto. Recuerden que el presupuesto para nosotros es con lo que nos manejamos durante todo el año próximo. Así que, bueno, esa es la idea, todavía no llega el presupuesto, pero va a estar llegando en los próximos días. ¿No se descarga extraordinaria, diputado? No, no se descarga extraordinaria porque si en algún momento no llegamos en las ordinarias, seguramente que un tratado tan importante como es el presupuesto se va a poder hacer en una extraordinaria. Más allá de eso, también tenemos leyes que van a estar tratando de darle viabilidad, que son leyes muy importantes de los distintos tipos de emergencias que tiene la provincia y que esas leyes hay que afirmarlas nuevamente tratándolas en las próximas sesiones. ¿Dentro de estos proyectos que todavía quedan por tratar? ¿Cuál es un ejemplo? No, proyectos quedan, hay 200 proyectos todavía. Entonces de esos 200 hay que ver cuáles son los proyectos más importantes y de más relevancia que se necesitan para sacarse.